Vida icónica, sinumónica Ciudad gótica, mi voz afónica Tengo vida y gana Miser business, es mi salio Por lo mío, doy al cuello Somo real, hey yo No sé bien lo que hago, algo de mis errores Me encargo, sabes que soy aferrado Que mis gustos son muy caros De nuevo estoy encerrado con música Y uno hacemos poco, saben lo que hago Y muchos saben de lo que hablo Guardo villa de quinientos en una caja de Jordan El tiempo es la transición, cambio de piel como una cobra Cuido de mi cama, todo en la vida se cobra El olvido donde vengo, el pasado no se borra Vida icónica, sinumónica Ciudad gótica, mi voz afónica Tengo vida y gana, mello Miser business, es mi salio Por lo mío, doy al cuello Somo real, dile, hey yo Enamorado de su culo fino De tanto que hicimos, solo soy testigo Le gusta que soy su bandido Pues nada le pido, su culo castigo Se me hizo vicio generar Topado por la ciudad Me rodea gente real, dispuesta a sacrificar A punto de coronar, para billete contar Enrolando calidad y viviendo en soledad Vida icónica, sinumónica Ciudad gótica, mi voz afónica Tengo vida y gana, mello Miser business, es mi salio Por lo mío, doy al cuello Somo real, dile, hey yo Estamos dispuestos a hacer papeles Esto es Black Angels Y así hay que ser el Crisorbo en el micro